Directivas de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez destacaron la labor del gobierno departamental por el apoyo que les ha brindado para mantener la seguridad en la jurisdicción del Valle del Cauca. El reconocimiento lo hizo el Brigadier General Carlos Silva, director de la escuela, durante el evento de recibimiento de la acreditación de esta guarnición militar por parte de la Comisión Nacional de Acreditación, en la que asistió el Presidente de la República, Juan Manuel Santos. Pues nosotros siempre hemos dicho porque nos sentimos parte del Valle del Cauca y de Cali, entonces para nosotros es siempre grato tener a la señora gobernadora aquí con nosotros, porque también sabemos que ella con las fuerzas militares todos hacemos un gran equipo y pues continuamos con ese empuje, ella apoyándonos y nosotros apoyando al departamento para que seamos cada vez mejores. El alto oficial destacó que se debe seguir dando protección a los vallecaucanos. Por supuesto que sí, al fin y al cabo nosotros aquí formamos oficiales, profesionales, pilotos, que eventualmente todos vamos a estar trabajando para la patria y particularmente con ese caleño que llevamos todos los oficiales de la Fuerza Aérea en el corazón, pues apoyar los destinos del departamento. La acreditación recibida comprende un compromiso por el mejoramiento continuo y el seguimiento a los procesos internos, cumpliendo la misión y visión de esta institución.